En esta canción te voy a contar una historia de lo que me pasó una vuelta que yo iba en una camioneta y justo al lado una gorda y si nos quedó la camioneta en la ruta y la gorda no sabía qué hacer Por ser confiado pasó lo que pasó Mi camioneta sin austra se quedó Por ser confiado pasó lo que pasó Mi camioneta sin austra se quedó Por esa corta que tampoco me existió De ir a la bailando a que en mi pueblo ya se armó Por esa corta que tampoco me existió De ir a la bailando a que en mi pueblo ya se armó Fui ambigido junto a ella yo de aquel Tenía miedo que llegara a suceder Pero fue en vano en la ruta me quedé Y mirándola a la gorda y cobró un perdole a ver Pero fue en vano en la ruta me quedé Y mirándola a la gorda y cobró un caldole a ver Bájate gorda y empuja la canerenda Bájate gorda que te voy a reventar Y no merendas que te baja la presión Porque vos tenés polenta para empujar un camión Y no merendas que te baja la presión Porque vos tenés polenta para empujar un camión Dale gorda, dale, bajate Y ayudá a empujar la camioneta La puta que te parió Que no haces nada Que te comí toda la comida Che ahí, ahí Y hasta te tomás toda la graciosa Borda asquerosa Muy abrigido junto a ella yo viajé Tenía miedo que llegara yo serero Pero fue en vano en la ruta me quedé Y mirándola a la gorda y cobró un caldole a ver Pero fue en vano en la ruta me quedé Y mirándola a la gorda y cobró un caldole a ver Bájate gorda y empuja la canerenda Bájate gorda que te voy a levantar Y no me vengas que te baja la presión Porque vos tenés polenta para empujar el camión Y no me vengas que te baja la presión Porque vos tenés polenta para empujar un camión Y esta fue la historia de la camioneta Que se me quedó en la ruta Que iba yo manejando y junto al lado mío una gorda Que no sabía qué hacer Y se quedaba ahí en la camioneta comiendo y tomando Dios mío esta vida Que gorda por Dios